A ver, abajo las penas y arriba la alegría, ¿ah? ¿Un cuantos chicos solteros? ¿No hay solteros? ¿Las chicas solteras? Eso, solteras como yo. Ahora sí, vamos. Eso, vamos, monstruos, vamos, amigos. Eso, vamos, monstruos, vamos. Eso, vamos, monstruos. Yo te quise con el alma, son colores, tu vas a vivir un viernes. El amor que yo te tuve, son colores, conforme vino y se fue. El amor que yo te tuve, son colores, conforme vino y se fue. ¡Eso! ¡Vamos las aburritas! ¡Bienvenidas, beijitas, que son colores! ¡Maintenas, beijitas, que son colores! ¡Vamos a estar en los beijitas, que son colores! ¡Lucaja, y se apetan! ¡Vamos, amigos! ¡Saludos para Tania con la amor de su prima Estefani! ¡Feliz cumpleaños, Tania! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Ahora vamos Adventores Corazón Corazón Pobres, sí ¡Gracias! Que ven los queridos Andante ocultas Corazón Corazón Comenzís Tú no vas a tener la culpa, corazón De haberlo querido tanto, corazón Ay, corazón, corazón Tú no vas a tener la culpa, corazón De haberlo querido tanto, corazón Algo, cariño Para que odiamos De tu mamá, este feliz Eso Eso, vamos Para el canal Carnavaleando Ayacucho En el YouTube, canal que difunde la música ayacuchiana Gracias, gracias amigos Muchas gracias